Hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo al canal hoy va a ser un vídeo muy rápido una especie de información vale porque veo que cada vez me lo preguntáis más y bueno lo voy a contar un poquito por encima vale todos los mods de gameboys que estáis viendo en el canal yo luego me dedico a venderlos entonces hago encargos muchos me habéis preguntado que si hago envíos nacionales y si hago envíos nacionales lo que no hago son envíos internacionales lo siento por alguno que me ha escrito algún mail no hago envíos internacionales vale pero si hago envíos nacionales mi forma de trabajar es puramente por encargo no voy a montar una máquina como esta gameboy at van retroiluminada que está bien chula esta me la pidió mi amigo carlos que se va para badajoz y esta bueno tiene aquí unos diseños de pikachu y tal la gameboy retroiluminada monto también la front light aunque ya sabéis después de mi vídeo no es algo que aconseje especialmente pero también la monto esta roja por ejemplo con las pegatinas de mario está súper bonita me encanta estéticamente es una pasada aunque la iluminación pues no es lo mismo que esta otra bueno ya os he hablado de ello en los vídeos ya lo conocéis vale y luego también monto estas bonitas sp que esta sí suelo montar esporádicamente vale sin encargo aunque cuando me la hacen con encargo pues se da opción a tipos de personalización y esto que veis aquí esto por ejemplo es una edición especial celda vale que viene con su cajita con su cajita hecha por mí con mi logo que mi logo es este malaca custom design vale está muy relacionado con el canal de youtube de hecho muchos que había llegado al canal de youtube es a través de haberme comprado algún tipo de estas cosas y bueno esto simplemente pues para que lo veáis esto incluye su cablecito de carga usb que os he hablado de ella en algún que otro vídeo su sp de edición especial puede ser la de pikachu puede ser la de red dragon esa que os enseñe en su momento en el tutorial de cómo cambiar las carcasas vale con mi tarjetita y lo que es la máquina en sí que estas máquinas normalmente pues lleva el protector de pantalla cambiado lleva la batería nueva y si no está perfectamente probada y tal y dentro de la cajita además viene pues un postre me parece que viene dentro de estas y un postre de gameboy clásica vale entonces nada yo estas cosas si las monto por encargo y por mucha gente me dice oye que quiero por ejemplo esta quiero la carcasa amarilla como para hacer una edición de pikachu tal entonces yo en este caso lo ofrecía a carlos ponerle los stickers de colorcitos hace unos días ángel un amigo mío de zaragoza de murcia de murcia me pidió una con la carcasa original todos los botones originales entonces hago ese tipo de encargo vale de me gusta esto quiero que te parecen a mi presupuesto y tal entonces bueno tengo un pequeño catálogo que cuenta un poquito mi amor por esta máquina vale y los tipos de mods que solemos hacer los tipos de encargos y sobre todo el tema de do it yourself yo hago todos estos vídeos de youtube porque a mí me gusta que lo hagáis vosotros en casa pero si veis que hay algo que se os excede o que no podéis pues hay dos opciones o me mandáis la máquina y yo la tuneo o yo busco una máquina de segunda mano la tuneo y ya podemos hablar de precios lógicamente como os he contado todo este tipo de material variada y fluctúa de precio mogollón así que tampoco puedo dar precios así a ciegas a no ser que se me haga un encargo y me digas oye que quiere una pan retroiluminada para el mes que viene entonces te digo vale pues te voy a ver a cuánto me sale la pantalla cuánto me sale la faja voy a ver si tengo unas bans voy a ver si tengo que comprarla entonces bueno pero que vamos que lo sepáis que el que quiera que me escriba un mail aquí por abajo aparecerá los mails de hecho ya en los últimos vídeos ha añadido uno que pone directamente en cargos que es donde gestiono todo el tema este de custom design vale estas sps inclusive las estoy vendiendo también a través de una tienda de la tienda de videojuegos aquí en madrid y bueno pues que lo sepáis que hago envíos nacionales contra reembolso y que sin ningún problema vale chicos pues nada un abrazo muy fuerte hasta luego un abrazo muy fuerte hasta luego